Tantas veces tuve ganas De volver a descubrir Tu perfume en mi almohada Y tenerte junto a mí Tanto tiempo ha pasado Siento que ya no volverás Cae la noche y yo vuelvo a estar Solo otra vez Esperándote Solo otra vez Recordándote Los días pasan Persiguiendo mi soledad Tanto vueltas como en sueños Pude amarte y despertar Cuanto más yo me pregunto No hay respuestas para dar Cada noche y yo vuelvo a estar Solo otra vez Esperándote Solo otra vez Recordándote Cuanto más yo me pregunto No hay respuestas para dar No hay respuestas para dar Recordándote Recordándote Solo otra vez Recordándote 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 A la directora del coro Y a todos los Y la traemos Vení Anita No salís nunca a la estampita Bueno nos ubicamos todos Ya se nos ha pasado la hora Qué lástima Qué suerte Esto ha sido todo por hoy Nos vemos mañana A la hora de siempre Por el canal amigo Que está muy cerca Y sigue dando vuelta A la televisión Chau Hasta mañana Chau Chau